Estamos en Superastro Luna y para hoy, sábado 21 de agosto, nos acompañan los delegados, la delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y Superastro. Con su autorización, que juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si acertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, si acertan las dos últimas cifras y el signo, y aquí ganan uno. Número 7, 3, 8, 2, el signo Acuario, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 7, 3, 8, 2, Acuario, 7, 3, 82, el signo Acuario, delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, el resultado es correcto. ¿Correcto? Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados.